hola a todos hoy les voy a hacer un vídeo sobre cómo obtener oficiales morados garantizado por lo menos uno por día bueno esto si tienes lo que vienen siendo los fragmentos de reclutamiento o la orden de reclutamiento está de aquí abajo está valiendo la equivocada a estos sobrecitos el truco es que necesita necesitas tener por lo menos 18 de ellos para que funcione quizás algunos de ustedes ya lo saben quizás algunos de ustedes no lo saben pero una de las formas que te ayuda para obtener esos oficiales morados sin tener que gastar o si es que vas a gastar lo que podrías hacer es comprar lo que viene siendo a ver dónde está en el mensual este o de hecho ya compré yo el paquete 1 creo que está compré el paquete 2 no se estaba en especial pero el paquete 1 vale como 2 99 que es el que podrías comprar si quisieras crecer tus oficiales pero si no quieres gastar lo que puedes hacer es una vez aquí en el laboratorio bio bioquémico cuando tú entras aquí donde dice explorando tienes la opción de en algo en algunas ocasiones te da la opción de obtener esos sobres de reclutamiento soy yo eso es lo que hago ahí colección o también si no me equivoco a veces aquí aparecen también vamos a ver no recuerdo si aquí también pero sé que cuando matas zombies ahí te da algunos fragmentos también oa veces te da un un sobre completo pero el chiste como este truco funciona es vamos a lo que viene siendo el centro de mando y vamos a ir a reclutar oficiales entonces presionamos aquí y podemos obviamente hacer los blancos pero lo que nos vamos a enfocar que son los morados como puedes ver yo ahorita tengo 23 sobres entonces lo que vamos a hacer es vamos a presionar donde dice reclutar 10 veces y solo te cobra 9 sobres eso es bueno porque nos estamos ahorrando 1 ahora es garantizado que si tienes 18 te va a dar un comandante o un comandante es un oficial morado hay que les podemos llamar comentó comandantes también pero como sea un oficial color morado y es garantizado entonces yo lo que hago es utilizo recluto las 10 veces una vez y si me da el oficial morado paro y lo vuelvo a hacer otra vez al día siguiente después de que comienza en el servidor el horario 0 solía siguiente prácticamente pero si no me da el oficial morado cuando presionó lo vuelvo a presionar una vez más y es garantizado que si me va a dar el oficial morado y ya paro ahí entonces vamos a ponerlo a prueba vamos a presionar aquí donde dice reclutar 10 veces en la parte de abajo derecha presionamos y vamos a ver qué nos dan vámonos entonces aquí no nos dio nos dio obviamente a lo que viene siendo acá a ti nos dio un fragmento pero no es el oficial completo porque un oficial completo necesita ocho fragmentos es lo que es considerado uno completo entonces lo que vamos a hacer otra vez es vamos a abrir otros 10 sobre eso le voy a poner confirmar y lo vamos a hacer una vez más entonces según este truco debe de funcionar y te tiene que dar el oficial morado o sea ahí vamos por lo menos uno que aquí hay uno azul ese no nos interesa bueno y aquí está el morado aunque nos dio el kingsley ese es bueno también lo bueno que ahorita le estoy subiendo de hecho la estrella a este oficial y presionamos y todavía nos dio también lo que viene siendo a simón o simón creo que así se llama simón este de aquí y nos dio un fragmento del pero si fijas no si te fijas nos dio 8 de kingsley eso es garantizado a intentarlo y vas a mirar que siempre funciona siempre es cada 18 sobres es garantizado un oficial morado ahora como te dije cuando abro los primeros a 9 o 10 en este caso si me sale ahí me hubiera salido este de 8 yo ahí paro y ya lo hago hasta el día siguiente otra vez y de esta forma es garantizado que tengas un oficial morado por día si es que obviamente tienes los sobres si no los tienes pues obviamente pues no va a funcionar no con eso no estoy diciendo que compres sobres pero si vas a gastar un poco en tu ciudad esa es una buena inversión yo sé que algunos me han preguntado en qué gastar tu dinero o cómo subir joven que qué recomendaciones eso esa quizás podría ser una como ustedes saben yo donde mayormente gasto dinero es en este paquete de aquí el de 1 99 o 2 dólares a veces raro compro eso también y en algunas ocasiones hago por seguro este que es la aceleración porque me gusta hacer ataques rápidos de tres segundos pero eso es prácticamente todo déjenme les muestro había algo más que les iba a mostrar pero lo olvidé así que ya lo recordé en lo que viene siendo los zombies infinitos es algo que no debes de olvidar hacer cada vez que entres a tu ciudad porque te da lo que vienen siendo estas monedas que las puedes intercambiar por diferentes items o artículos que están aquí y déjame me voy a la bolsa una de las cosas que te ayuda viene siendo para tu equipamiento y no tengo ahorita sobres no tengo cofres para abrir pero lo que vienen siendo los cofres o no los abro todos de golpe por ejemplo aquí tengo este de materiales tengo 185 no los abriría todos de golpe tengo este que vienen siendo las habilidades del oficial y los cofres de fragmentos de oficial sólo que hago usualmente y esto es basado en la recomendación de un vídeo del lombard que mire aquí en la descripción voy a ver si encuentro su vídeo el link y lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ir a mirar pero él explicó que alguien le dio a él el tip de que no los abras todos de golpe sino que los abras en números que no sean iguales por ejemplo si aquí tengo 62 lo puedo abrir en tres partes dos partes lo que tú quieras sólo que no sean números idénticos soy yo lo que hago para no complicarme la vida es este que es el cofre de fragmento de oficial usualmente lo abro cada 35 y usualmente también me da como unos 7 fragmentos no siempre pero seguido vamos a ver cuánto nos dio 1 2 unos yotifa 3 y eso es todo hasta que me quedo mal pero usualmente me da como 7 y no voy a abrir es 27 voy a abrir esos 27 también y vamos a ver cuánto nos dio 1 2 3 4 5 6 no está tan mal y lo que he mirado es que a veces cuando abro de poquitos o los abro todos juntos si hubiera abierto los 60 y tantos al mismo tiempo no me hubiera dado la misma cantidad lo mismo hago con las habilidades pero ahorita como ya todos mis oficiales tienen todas las habilidades puestas la verdad no me preocupan tanto las habilidades las habilidades que tengo en todos mis oficiales de batalla son las mismas tengo el ataque a distancia después tengo el ex el ex experto de distancia y después tengo el pv cuerpo a cuerpo que pues es sin siempre se me olvida pero sé que un suscriptor una vez me corrigió y creo que me dijo que son puntos de vida obviamente es para que tus tropas del frente de la primera línea aguanten más esas son las tres las únicas tres que tienen mis oficiales así los abrimos todos van a tener las mismas mira voy a ir rápido eso obviamente ya ahorita no me interesa mucho a mí en lo personal estos cofres casi siempre los vendo ya que los abro vendo las piezas citas pero ahora sí es todo por este vídeo voy en el siguiente vídeo todavía estoy trabajando en el de fusión de mundos aquí te voy a dejar una foto para que la veas y también estoy trabajando en unos vídeos sobre las granjas en cómo obtener más recursos y puedes mirar por ejemplo ahorita en mi ciudad principal tengo bastantitos recursos pero usualmente me gusta que la ciudad principal no tenga muchos los recursos me gusta tenerlos en una de las granjas pero eso te voy a enseñar en el siguiente vídeo ahí le quiero mandar saludos a porque se me olvidó a todos los que se dejaron comentarios en el último vídeo muchas gracias por dejar sus comentarios aquí está jonathan andrés alberto oliva david rivera juan jose mejía cristian romero que él sí lo recuerdo a mariana morales wood y también por cierto vayan a seguirlo en su canal y también sergio andrés ortiz arteaga marcos jiménez franco anda da ju ok se no lo puedo pronunciar muy bien y son todos son gracias por dejar sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y